Música Música Ay, paréntame Y rómame como un diamante amor Mírame como un amante Despacio, un cante Acarízame Soy arrojóvido, cómame Soy todos latidos, cómame Y sigo feliz, teniéndote Acarízame Déjame como el aire, amor Tan fuerte como el oscurejar Cierra mi terreno Acarízame Déjame como el amor Mírame de esa locura Mírame como el aire, acarízame Acarízame Cierra mi terreno Acarízame como el aire, acarízame Acaríciame, matame en un culo con amor Yo quiero quedarte siempre con locura y corazón Acaríciame, matame en un culo con amor Ay, háblame de amor, 차 Ibales y sustoten Acaríciame, matame en un culo con amor Acaríciame, matame en un culo con amor Ya no siento mucho amor Acaríciame, matame en un culo con competitors Acaríciame, matame en un culo con amor y Y en el bajo eléctrico, maestro Paco Rosales, un aplauso, venga. Y en el bajo eléctrico, maestro Paco Rosales, un aplauso. Y en el bajo eléctrico, maestro Paco Rosales, un aplauso. 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 Y aparte de tu enamorador, y hasta de esa locura, y de tu vientre, y de tu vientre, y de tu vientre. Y aparte de tu vientre, y de tu vientre. Y de tu vientre, y de tu vientre, y de tu vientre.